Hola amigos, espero se encuentren bien, yo soy Yuskitachi y hoy aunque un poco tarde les hablaré del ending y el trailer 2 de Baki Son Ogre. Además debo mencionar que este video contendrá spoilers, pero ya sin más contratiempos, empecemos. Primero que nada el segundo trailer de Baki Son Ogre, el cual empieza directamente con la pelea final de Baki contra Liva después de algunas confrontaciones y la conclusión entre Che Guevara y Liva. Para luego mostrarnos la cárcel y el cómo fue el proceso de forma rápida para que Baki llegara ahí. Donde se encontraría con Ian McGregor, un personaje ya conocido de la saga del Torneo Máximo y Calavés en la representación de Mike Tyson. También tenemos las primeras imágenes de la boca, este grupo de guardias trillizos y que actúan bajo las sombras por órdenes del Al-Qaeda para atizar a los prisioneros. Después podemos ver a Che Guevara en su máximo esplendor, para luego pasar a ver una tanda de pequeños enfrentamientos tanto de Baki contra Liva, la boca peleando con Che Guevara y del duelo de este con Liva, así como la Mantis para continuar con la pelea de Che Guevara y Baki contra Liva. La verdad es que la animación está muy bien y algo fluida, ciertamente aún no está al nivel de animes como Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba, pero si la comparamos con el Rantai, incluso los personajes se ven mucho mejor diseñados. Solo hay que ver cómo luce Oliva en el Rantai a Baki son ogres, se ve que se esmeraron después de todo. Después de todo, él será el antagonista principal de este arco. Lamentablemente las chispas y luces siguen ahí, pero por lo menos parece que esta vez no estarán cuando Baki esté peleando con Liva, donde vemos claramente cómo impactan cada golpe. Lamentablemente donde sí se ve que molestarán será con Che Guevara, donde hay escenas de él rodeado por esas luces azules. Eso específicamente se vio en el primer tráiler. Por otra parte no se ve rastro del molesto CGI, parece que Netflix y el estudio se están escuchando a la gente y no lo vemos tan fácilmente por lo menos. Ahora continuamos con el ending. Vemos una serie de cadenas que obviamente representan este arco del desencadenado. Mientras en los espacios vacíos podemos ver a los personajes como Baki, Che Guevara, Oliva, luego a Yujiro nadando contra corriente o a la Mantis. Después a Baki luchando, lo mismo para Che Guevara y a Oliva de una manera seria, y repetir las escenas de la lucha de Baki y Che Guevara, para al final mostrarnos a los tres personajes más importantes de este arco, Oliva, Che Guevara y Baki. Aunque en imágenes estuvo un tanto simplista, pero se agradece la poca cantidad de spoilers. Además sigue dejando en claro que debemos poner mucha atención a Baki, Oliva y Che Guevara, sin olvidar a la Mantis y Yujiro, que aunque no sea en el centro de atención, su participación es muy importante. Buen detalle es de las cadenas que representan este arco. El tema es interpretado por el grupo de Gibbrop Generation from the Seed Tribe, con el tema Unchander World, que es otra vez una referencia al arco del desencadenado, o mejor desencadenando al mundo. Aunque la canción es entremovida y tranquila, le queda muy bien. Para finalizar cada capítulo, incluso a mi parecer diría que es como la tercera mejor canción de todo lo animado hasta ahora. Y bien, eso sería todo por el momento, yo me despido aquí, espero nos veamos en un próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!